El corte comenzó ayer, ayer 2 de enero a las 6 de la mañana, también tuvimos plenario de asambleas para poder decidir cuestiones y acciones de cómo seguir. ¿Qué se decide en plenario? El corte es indefinido, no tiene tiempo de vencimiento, la resistencia es totalmente pacífica, vamos a resistir, todas las órdenes que se puedan dar, desde desalojo, todas las órdenes que puedan ser dadas desde la justicia se van a resistir. Ayer a la mañana se acercaron los nuevos jefes de la policía de Famatina para comentarnos cuál era su situación. Ellos van a recibir las denuncias de la gente que no se deje pasar porque, bueno, convengamos que este corte es selectivo. El corte que hay es puramente a la empresa Ocisco y a funcionarios del gobierno. Turistas y gente del pueblo está pasando porque es un lugar de paso donde la gente va y transita normalmente. Ayer llegó la policía, bueno, nos comentó que el procedimiento sería una denuncia, ellos la elevan al juzgado y el juzgado es quien decide cuáles serían las medidas a tomar por parte de la policía. Y hoy el corte se fortalece día a día. Hoy fue un pico de cerca de 400 personas que están ahí desde diferentes puntos de lo que es la provincia, tanto de Capital como de Los Llanos, gente de Famatina, vecinos, familias completas, han llegado hoy a manifestar este no rotundo a la explotación megaminera del Famatina. Hoy el señor Celar Ayán tuvo la cara dureza de acercarse y querer pasar con un grupo de personas también del pueblo que se hacen llamar Acción Minera. Ellos quisieron pasar provocando, como siempre lo ha hecho, se le impidió el paso, bueno, tuvo que volverse porque otra cosa no pudo hacer. Y hoy estuvieron presentes en el corte tanto el intendente de Famatina, Ismael Bordagaray, y el padre Omar, que es el sacerdote que, bueno, ha denunciado ya que desde el gobierno se ha pedido que se lo traslade. Y el obispo y el obispado se ha pronunciado a favor de la gente de Famatina, que ya desde hace más de seis años viene diciendo no, y ese es el único plebiscito que hoy vale. Este no de la gente que lo está demostrando en ese corte y va a seguir. El compromiso que el gobierno ha establecido con Ocisco, sabemos que tiene un plazo de vencimiento hasta febrero. Es por eso que ellos ponen como fecha límite para comenzar a subir ahora a mediados del mes de enero. Hoy salía en Radio Nacional Duranzabas diciendo que nosotros le generábamos un gran perjuicio a la provincia, que no sabían el daño que hacían porque, bueno, la provincia iba a tener que pagar esta cuestión de no poder cumplir con las condiciones que la Ocisco pide para explotar el Famatina. Pero ellos lo que no tienen en cuenta es que este pueblo dijo no desde mucho antes que ellos hayan firmado un acuerdo. Y que no sabemos que ellos hayan gastado el dinero en otras cosas y después no puedan devolverlo. Es su problema. El jueves 5, desde las 9 de la mañana, en la Plaza 25 de Mayo, vamos a comenzar con Radio Abierta. Lo que nosotros pedimos es que la gente que pueda acercarse pueda llevar botellas de agua mineral, elementos de botiquín, ya sea vallaspirinas, ibuprofeno, gasas. Si tienen bloqueador solar también, porque el sol es muy fuerte allá, han quedado las marcas en nuestros cuerpos de la resistencia también, porque al no haber infraestructura para donde protegernos, estamos debajo de un algashovo. También se pide que la gente de acá pueda visitar. Es en Alto Callizal, a 6 cuadras de lo que es la capilla, subiendo por la calle que va a la mexicana, que es al final donde finaliza el asfalto. Así que bueno, estamos con estas medidas, vamos a seguir apoyando el corte. El fin de semana vamos a viajar también para allá.